¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los martes a este pabellón y con gris, por supuesto, con mi contertulio de siempre, Antonio Rodiles. Y hoy tenemos un programa bien interesante, yo diría que bien especial, porque además por primera vez en este encuentro tenemos una tercera persona. Esta tercera persona se las voy a presentar de inmediato, es María Corina Machado. Y es que la tenemos aquí, y bienvenida María Corina, porque queremos conversar con ella sobre, por supuesto, el tema que ya ocupa, o nos ocupa durante dos semanas, que es el tema Cuba. Hay similitudes, ve María Corina algunas similitudes entre los sucesos en Cuba, los procesos en Venezuela. Ve, María Corina, que como dicen algunos medios de comunicación, las protestas han ido bajando, que puede venir después. Pero yo quiero que además sea Antonio quien agregue algún comentario, porque él es de la isla, conoce la situación, habla constantemente con gente allí, a pesar de que el internet está apagado. Bueno, gracias, gracias, Nitu, y también, por supuesto, es un placer que tengamos a María Corina con nosotros. Mira, Nitu, primero, para mí ha sido tremendamente difícil que me ha sorprendido todas estas protestas del lado acá en Miami. Nunca pensé que ocurriera eso. El otro día le decía a un colega, tantas veces que salimos, pequeños grupos, incluso hasta solo con otro más, otro amigo más, tratando de mover a la gente y que la gente se tirara a la calle y no lo hacía. Y de momento ahora ocurre sorprendentemente miles y miles de cubanos y uno está en la distancia. Eso ha sido realmente frustrante y sobre todo ver también amigos, porque el padre Castor, como te comenté, es un amigo muy cercano. De momento saber que lo arrestaron, que le dieron con un bate de béisbol en la cabeza. O sea, una cosa increíble a un sacerdote. Todo eso te causa una ansiedad y una frustración tremenda. Pero como tú decías, una semana después el régimen ha logrado frenar, es la palabra que a mí me gusta usar, no aplastar ni aplacar. Ha frenado, tremendamente, pero ha frenado las protestas y lo ha hecho con un nivel de violencia tremendo. Un nivel de violencia personal. O sea, a diferencia de muchas imágenes que se dan en ocasiones de protestas donde tú tienes a la policía con los escudos y los cascos, enfrentando un grupo grande de policías, enfrentando a los ciudadanos, a la protesta. En este caso, esos policías realmente actúan a nivel personal, individual y van y dan palizas a los protestantes. O sea, a piñazo y a patada limpia, a puñetazo y patada limpia. Han entrado a domicilio, han baleado a personas. O sea, ha sido como una operación de choque y a partir de eso ha venido todas las noches también recogiendo a personas en las casas. O sea, ha sido una represión brutal. Lamentablemente, la oposición no estaba para nada en su mejor momento articulada para torear esa bestia que es el pueblo cuando se decide a salir y gritar y tratar de zafarse de piranías. Y bueno, ahora estamos en el momento de qué toca ahora, qué toca ahora, qué se puede hacer. Y por eso me parece tan interesante este intercambio con ustedes y con María Corina, contigo, que como venezolanos han vivido y han visto de cerca también lo que ocurrió allá. Quisiera por eso un poco interactuar y comparar con lo que hemos tenido en la isla. Así que bienvenida María Corina y tú, Nitu, para comentar sobre esto. ¿Oyo? Claro, claro María Corina. Bueno, estoy muy honrada. Les agradezco mucho esta oportunidad. Saben que los estimo enormemente ambos y creo que si algo tenemos en común es la claridad de que lo que está ocurriendo en Cuba tiene que ver, pues, intrínsecamente, en esencia, en la misma lucha que estamos dando en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Centroamérica y, por supuesto, en Venezuela. Yo diría, además, creo que Cuba es la gran deuda que tenemos, América Latina, con la democracia. Demasiado tiempo, demasiado silencio. Y es evidente que lo que está ocurriendo en estas horas, en mi criterio, es parte de esta historia en antes y después, porque de alguna manera tantas décadas y tanta complicidad había de alguna manera creado la impresión o el convencimiento de que el pueblo cubano se había ya acostumbrado a esto y que eran voces aisladas, las que podrían, dentro o fuera del país, recordar la realidad de lo que está pasando en Cuba. Y aquí, a partir de estos eventos extraordinarios, todo lo que es ese mito de la isla, de la felicidad, se derrumba. Se hace añicos. La gente sale y sale a reclamar, como tantos de ustedes han insistido. Esto es libertad, es poder vivir con dignidad, que exista justicia. Y esto, yo creo que le ha llegado a la médula de toda la revolución, que para mí es más que la revolución cubana. Hoy en día es un enorme proceso, un complejo proceso criminal, con ramificaciones en toda la región. Y más allá de que en este momento, como dice Antonio, a la fuerza, a los trancazos, sin escrúpulos, hayan aplacado un poco la visibilización de lo que está en la calle, yo creo que es que a partir de este momento, e incluso con esta brutal represión, la indignación sigue creciendo. Y yo tengo muchos amigos en la isla con quienes he estado en contacto en estos días, y el testimonio es siempre el mismo. Es decir, ya no seremos jamás lo que éramos antes. Ya no es la misma dinámica. Entonces creo que esto es muy importante tenerlo presente. Con relación al tema de Venezuela, Antonio, obviamente los regímenes se han ido, digamos, funcionando. Sin embargo, creo que hay elementos muy complejos y que pueden tener matices hoy en día, porque en Venezuela se ha ido produciendo una, digamos, una somalización, una fragmentación y una entrega de nuestro territorio a grupos muy diversos. La influencia cubana sigue muy presente, pero hay muchos otros actores, Rusia, Irán, China, Turquía, algunos más visibles que otros, y desde luego todo lo que son las redes del narcotráfico, del terrorismo islámico, y de las bandas criminales y de la guerrilla colombiana, que se han apropiado del territorio venezolano. Entonces hoy yo te diría que la situación en Venezuela, en términos de la ocupación externa, ha llegado a otra dimensión. Pero bueno, yo creo que lo importante es lo que tú dices, qué hacer ahora y cómo las experiencias de Venezuela pueden fortalecer y continuar esta gesta por la libertad de Cuba. El tema que yo veo acá, y muy complicado, María Corina y Nitu, es que hay que concebir estas situaciones en nuestros países como guerras al final. Estos regímenes lanzan una guerra contra su población, tanto en Venezuela como en Nicaragua como en Cuba, y en ese sentido tenemos un escenario donde, si no somos más efectivos que ellos, aunque permanezcamos resistiendo, no sacamos las tiranías. En el caso de Cuba, la explosión anterior se dio en el año 94, cuando el famoso maleconazo y el régimen igualmente fue con todo y usó la estrategia de la válvula de escape, permitir que la gente saliera. Empezaron a salir, de momento un golpe de 60.000 cubanos salió y a partir de eso casi todos los años, o sea, todos los años el promedio era de 40 y tantos mil, 50 y tantos mil cubanos por año. Lo otro que implementaron fue, hicieron algunas pequeñas maniobras y dejaron entonces que la gente respirara un poco. En este caso, y les comento con toda franqueza, mi temor es que el régimen, por una parte, dando todos estos golpes de represión brutal y haciendo quizás otras maniobras, logre nuevamente sobrevivir. Eso me parece que es un problema serio, porque ahora mismo ellos están como en el paso del batón, de la vieja generación a la nueva. Y esos son los momentos críticos. Una vez que ellos estabilizan, y a mí siempre me gusta usar el término de estabilizar el desastre, una vez que ellos estabilizan el desastre, después tiene que haber otro detonante para poder sacar a la gente y enfrentarse. Una de las cosas que experimentaron fue que Internet es un problema. Entonces dieron un corte completo de Internet. De momento, la gente estaba atomizada. No había una articulación en la protesta, y a partir de eso fue que les resultó más fácil frenar. En el caso de lo que han vivido ustedes en Venezuela, ¿qué similitudes en ese sentido tienen? Porque ustedes han logrado sacar en múltiples ocasiones a millones de personas en la calle, y después ellos han ido poco a poco frenando ese ímpetu, y en los últimos tiempos se ha visto muy poco movilizaciones tan masivas en el país de ustedes. ¿Qué creen ustedes respecto a este punto? Porque a mí realmente me parece terrible que incluso la respuesta internacional haya sido tan pobre, y los recursos que tenemos los cubanos para enfrentarnos a la dictadura también son tan pobres, porque ni siquiera tenemos un Internet mediano para comunicarnos. ¿Cómo ven ustedes este punto? Bueno, mira, yo creo que tú has dado desviado en el sentido de que aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Evidentemente estamos en guerra. Nos declararon la guerra. No es una guerra convencional, es una guerra mucho más compleja, en la cual algunos la llaman guerra híbrida, de última generación, etcétera, pero que además es de carácter transcontinental, Antonio. O sea, pensar que esto es solamente hoy en día el régimen cubano preservando su territorio y su espacio es no solamente ingenuo, es irresponsable, es no entender toda una operación de toma de control y de desestabilización de las democracias liberales de América Latina. No solamente tomaron Venezuela, tienen a Colombia en la mira, y necesita el régimen en este momento un año y medio, porque no es solamente tomar Colombia, es Chile y rodear Brasil. Ya vemos lo que está ocurriendo en Perú. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Es transnacional y es de orden criminal. Dicho esto, efectivamente, esa política de apretar durísimo, solta un poquito, apretar durísimo. Lo que va buscando es el desgaste de la población, no solamente los que estamos adentro, sino también el desgaste de los que están afuera acompañando la lucha. Entonces yo diría que los errores y aciertos que hemos logrado los venezolanos en estos 20 años, claro que sirven y son muy útiles para este momento crucial que está viviendo Cuba. Porque al final, como tú dices, este puede ser el detonante a una secuencia de eventos que efectivamente lleve a la liberación de tu país. Pero puede ser, y eso hay que asumirlo, también una ocasión donde el régimen más bien aprovecha para decantar, filtrar, encerrar un gentío, detectar dónde están las resistencias genuinas. Yo me atrevo a plantear cuatro temas que me parecen fundamentales, cuatro cosas que tendrían que ocurrir a los efectos de que no sea una iniciativa frustrada más y que lo que genere es más dolor, más decepción y más, digamos, eso, estabilización de la tiranía. Bueno, la primera es, oye, los cubanos en Cuba no pueden tirar la toalla en este momento. Lo que han logrado es increíble y hay que aguantar. Sí, hay que resistir. No es suficiente resistir, pero hay que mantenerse allí, aunque te hagan sentir por todos los medios de que esto se aplacó, que se acabó, tú sabes que la gente se cansó, hay que resistir, hay que resistir y hay que manejarlo con una dinámica que también permita que otros sectores se involucren, se sientan, además, identificados y más protegidos en la medida que es una reacción más amplia. En segundo lugar, tenemos que lograr apoyos de Occidente relevantes. Como tú dices, es una vergüenza las reacciones que hemos tenido en general de algunos gobiernos del hemisferio. Tener claro para el pueblo cubano de que estos crímenes que han cometido no van a ser impunes. Tienen que haber señales inequívocas en este sentido. Ha habido una reacción de un líder, de un conjunto de líderes de América Latina amplio que se dirigieron a Luis Almagro pidiendo su firme acción. Y este tipo de acciones hay que hacerlas más amplias. En tercer lugar, creo que las diásporas de América Latina, sobre todo en Florida, donde tienen tanta capacidad de incidencia, tenemos que entender que cada palabra que se dice, mira, cada tweet, cada mensaje, le llega a la gente que está luchando adentro. nos pasaba a nosotros. Yo me pregunto, los artistas de América Latina que están viendo cómo estos movimientos culturales hoy están en una primera línea, ¿dónde están? ¿dónde están? Háganle sentir a los artistas cubanos, a los poetas, a los músicos, a los ciudadanos, que los estamos acompañando. Y finalmente, y esto es un tema muy delicado, porque entiendo las dinámicas internas que están ocurriendo en Cuba, es una dirección política que no se entregue. En el caso de Venezuela, quizás lo más triste es que tantas veces estuvimos cerca y al final hubo una dirección política que por un motivo u otro terminaba cediendo y concediendo ante la tiranía. Y en ese sentido, la población tiene que ser muy, muy clara que esto no es una lucha por hacer la jaula más cómoda, porque haya más al piste, sino es una lucha para reventar esa jaula y para lograr finalmente la libertad. Pero hay un problema. Yo quería preguntarles, amo, que hay algo que a mí me llama la atención que creo que es importante y es que durante 62 años, 3, 4 generaciones se han levantado en Cuba pensando que realmente era la isla de la felicidad, que realmente era una potencia de salud, era una potencia deportiva, era un ícono de la dignidad latinoamericana. Y yo siento que con estos movimientos de las últimas semanas, el primer mensaje que está dando la juventud exactamente es, no es verdad, no somos ningún ícono de dignidad, somos un pueblo apresado, secuestrado, torturado, perseguido, que no podemos estudiar lo que queremos, no podemos trabajar en lo que queremos, no podemos soñar, no podemos tener los hijos que querramos tener, o sea, yo creo que ese mito dentro de la isla se fracturó, está fracturado, y lo digo por la cantidad de personas que salieron, porque tú hablaste de lo que pasó en 1994, pero digamos que eso fue en una sola región, pero es que esto fue a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Exacto, entonces esto está fracturado. Y por el otro lado, es un comentario, yo siento en los últimos tiempos como venezolana, yo me he sentido sumamente desprotegida de mi iglesia, que es la iglesia católica, y yo veo y he visto en estos últimos días unos mensajes hermosos tanto del arzobispo de Santiago como de otros religiosos, y hay uno en particular que le está dando la vuelta al mundo, del padre Fortea, un padre español, un teólogo, que ha dado un mensaje sumamente rudo, que algunos podrían decir que es subversivo, y es, hay momentos de paz y hay momentos de guerra, y por la libertad hay que luchar, y si hay que luchar con armas de guerra, pues hay que hacerlo. Y yo creo que son mensajes importantes y yo quiero precisamente introducir este tema. Yo siento que los cubanos se sienten muy acompañados por la iglesia católica en general, sobre todo porque tengo entendido y tú me corregirás, Antonio, que esta misa que hubo el domingo en la Virgen del Carmen, parece que la Virgen del Carmen es alguien, es una imagen, la Virgen de la Caridad, de la Caridad, muy querida, es la patrona, tengo entendido, y creyentes o no creyentes la veneran, ¿cierto o falso lo que estoy diciendo? Sí, sí, es cierto, es cierto, el problema acá es que realmente estas misas no son transmitidas ni se usa en ningún medio de comunicación, entonces las personas que pueden acceder a internet la verán, los que no pueden acceder no la van a poder ver, y realmente la iglesia ha dado un giro en los últimos tiempos, hace unos años atrás estaba el cardenal Jaime Ortega, que incluso llegó a ser casi activista o fue casi activista del régimen en el tema este del deshielo con Obama, y después de su fallecimiento y la aparición de un nuevo cardenal y sobre todo de un nuevo grupo de sacerdotes más jóvenes donde está incluido mi amigo el padre Castor, ha dado un giro, ha dado un giro y estas palabras del monseñor Dionisio que es el obispo de Santiago de Cuba realmente marcan una gran diferencia a lo que estuvimos escuchando hace un tiempo atrás. María Corina, no sé si estás de acuerdo con esto de que uno de los mitos que se rompió es que la juventud cubana está sumamente contenta con el régimen que tiene. Totalmente, y cuando tú hablabas de que esto es una guerra igual que Antonio y tú dices hay que durarla con las herramientas de la guerra, en este tipo de guerras hoy en día la narrativa y la opinión pública es el arma fundamental y en esto el régimen cubano hay que asumirlo y hay que reconocerlo han sido muy hables imponiendo sus narrativas, obviamente lo hacen con muchísima plata, lo hacen con amenaza, con terror, etcétera, y eso lo hemos visto en Venezuela y hoy en día se está viendo de manera brutal porque la gente prácticamente no tiene dónde acudir, no hay medios de comunicación, los periodistas compran la narrativa externa y bueno, tienes la presencia de algunos actores tremendamente nocivos como es el caso del señor Joseph Borrell y la Unión Europea que las cosas que ha dicho sobre Cuba es horrible porque es la propia narrativa de la tiranía y ellos se convierten en los grandes promotores de esa narrativa pero como tú has dicho aquí se les ha desmontado un castillo que habían ido construyendo durante más de 60 años donde supuesta bienestar y que además Chávez lo repetía todo el tiempo la isla de la felicidad el mar de la felicidad y eso se les hizo anicos pero así y por supuesto que la maravilla es que están los jóvenes están las mujeres están los artistas están los poetas es decir todo esto se cae y no es que no lo supiera la comunidad internacional no me vengan a decir que el mundo no sabe el horror de lo que es la vida de la sociedad cubana en estos años el hambre la violencia la miseria el miedo la soledad todo se sabía pero se escudaban detrás de esa fachada que se les construyó y ahora se les acabaron las excusas y eso es algo se les acabaron las excusas se les acabaron las excusas pero el liderazgo internacional sigue bueno no hay que dialogar oír al Papa Francisco decir que aspira que la situación se resuelva en Cuba con un diálogo sincero una conversación o sea y estoy a ver el propio Papa dijo una oportunidad que con el diablo no se negocia y estos son terroristas son asesinos y yo creo que si algo hemos entendido los venezolanos es que esta dinámica de vestirse ¿sabes? de dialogantes de paz etcétera miren en el nombre de la paz se han cometido los actos más monstruosos en la historia de la humanidad y aquí lo que nos están pidiendo es que en nombre de la paz renunciemos a la libertad y al final nos dejan sin paz sin libertad y sin dignidad y eso es lo que ha ocurrido de manera reiterada en Venezuela pero no es ingenuo ni tú y Antonio para mí hoy en día la ingenuidad es tan letal como la complicidad y no es posible porque ya la información está allí y está clara hay quienes deciden pasarse del lado del opresor en Cuba y en Venezuela vestidos de cualquier color o disfrazados de cualquier buena intención internacional pero la gente ya no se come ese cuento y mucho menos hoy en día en Cuba con lo que ha ocurrido porque sí efectivamente Antonio el internet es la herramienta más poderosa que podemos tener hoy hay que promover que exista internet libre porque además hay los mecanismos técnicos para que la comunidad internacional permita que exista comunicación en Cuba pero la gente igual se termina entendiendo con más tiempo con más dificultad pero se termina enterando lo quise decir entonces yo creo que lo que está ocurriendo es un proceso a estas alturas que tenemos que hacerlo indetenible y cada uno de nosotros desde cada uno de los países de la región es muchísimo lo que podemos hacer por Cuba y lo que podemos hacer por cada uno de nuestros países porque es la misma causa si los chilenos creen que pueden preservar su institucionalidad democrática mientras exista este cáncer avanzando están equivocados y ya vemos lo que está ocurriendo allí como lo estaban los argentinos como están los brasileños como está toda Centroamérica como deberían estar también los norteamericanos el punto que yo veo acá y ayer yo lo comentaba a Nitu y María Corina mi profesión es físico entonces yo soy obsesionado con el tiempo para mí el tiempo es una variable tremendamente importante y lamentablemente Fidel Castro que es el artífice de toda este de este infierno era un tipo muy habilidoso con el tema de los tiempos él aprendió a cuándo apretar cuándo aflojar cuándo elevar el discurso cuándo lucir como como un supuesto pacifista alguien que quería dialogar él aprendió a manejar eso y lo que yo estoy viendo y no sé en el caso de ustedes cómo ocurre y porque me parece que aquí como se dice como dicen los mexicanos hay que hablar a camisa quitada para ir entendiendo por dónde movernos muchas veces los distintos actores implicados no tienen el feeling no tienen todo el sentimiento de lo que está pasando en el terreno dentro de Cuba hace desde hace tres años yo empecé que de hecho en aquel momento interactuamos no sé si recuerdas hace como tres años tuvimos algunas algunos intercambios en ese momento estaba enfocado plenamente en el tema de internet libre y eso no 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 se dio ¿por qué? porque veníamos viendo que esto ocurría y en el caso mío tengo que decirlo claramente he tenido desencuentros con otros sectores y otros actores de la oposición precisamente porque palpo cosas veo cosas y digo señores vamos a movernos por acá por aquí es por donde está el régimen y sin embargo eso no ha calado o sea el mensaje muchas veces no ha calado ha permitido que el régimen siga trabajando y llegamos a momentos como estos definitorios y de momento no tenemos con qué responder no tenemos las herramientas para actuar ¿cómo ustedes ven eso en Venezuela? porque para nosotros para mí por lo menos ha sido tremendamente frustrante estar en una situación así y de momento ver que no contamos en el momento adecuado en ese tiempo adecuado no contamos con las herramientas ¿cómo ves tú ese punto? ¿Ni tú quieres darle tú? No María Corina yo creo primero quiero decir que María Corina ya tiene el tiempo contado porque está corriendo y quería que tú precisamente hablaras de ese tema porque lo has vivido muchas veces mucho mucho Antonio y a todos yo sé que los que estamos aquí nos ha ocurrido que cuando hemos alertado sobre procesos que se están desencadenando la respuesta es no alarmista extremista radical eso no va a pasar pero ¿cuántas veces nos decían a nosotros no vale Venezuela no es Cuba? y ahora escuchamos a los amigos latinoamericanos compañeros demócratas decir no Colombia no es Venezuela Argentina no es Venezuela Chile imagínate Chile el país que tiene las instituciones y el bienestar por haber logrado por la vía de un proceso de democracia liberal y el liberalismo un crecimiento ya prolongado del bienestar en la población y mira tenían que destruir a Chile tienen que destruir a Chile como el ícono de una sociedad abierta que funciona entonces evidentemente hay gente que se resiste a creer esto porque las implicaciones Antonio son brutales o sea que 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 sabroso que es pensar que cómodo es pensar no le importa haremos otra elección nos sentaremos a hablar con ellos bueno vale van 32 elecciones y 15 referendos durante el periodo chavista en Venezuela ya van 14 diálogos se han burlado desde el Papa pasando por los cancilleres de Europa de UNASUR de América Latina son en ese sentido muy hables cruelmente malignamente hables precisamente porque se disfrazan y utilizan estos mecanismos de manipulación como si tú te enfrentas a un diálogo es que a ti te gusta la guerra es que tú eres violento es que tú estás promoviendo el enfrentamiento no nosotros queremos parar la violencia pero lo que no vamos a asumir es que te hagan escoger que las opciones que las opciones son o tú lo que quieres es la muerte la guerra o la otra opción es la sumisión o lo que te han planteado en Cuba o te calas esto y vives dentro de las aulas o te vas y eso eso es inadmisible éticamente inadmisible y cualquier organización religiosa o de derechos humanos o cualquier organismo internacional que pretenda plantearnos a los venezolanos a los cubanos ese dilema eso es éticamente inadmisible porque jamás lo aceptarían en sus países entonces no nos pueden pretender decir que lo que nos queda nosotros es eso ve como nos acomodamos un poco mejor dentro de las aulas pero que renunciemos a la libertad plena jamás y al final hay otro componente que es muy doloroso para mí lo es al menos que es el efecto que tiene la corrupción y las redes del dinero oscuro penetrando distintos sectores de la sociedad para cooptar para callar para silenciar y los mecanismos son desde la extorsión el chantaje la amenaza los incentivos es monstruoso y hay gente que dice bueno este se quebró porque tenía la mamá con COVID el hijo tenía hambre y es verdad éticamente puede haber un atenuante si tú te entregas porque efectivamente tienes esa urgencia en tu hogar vija vija el que simplemente está acumulando más plata pero en la práctica el resultado es el mismo el resultado es el mismo ese dirigente que se pasa para el lado de la tiranía es también corresponsable de la devastación y de la muerte que esa tiranía provoca en la población y esto es por lo tanto una hora de definiciones es ahora momentos extremos en la vida de los pueblos y de los individuos y lo estamos viviendo juntos en Cuba y en Venezuela de qué lado estás punto no hay término medio tú no puedes tener un pie allá y un pie aquí ah porque yo juego en varios tableros no 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 o estás con el régimen y estás planteando el apaciguamiento y la prolongación del dolor en Cuba o estás con el régimen aquí en Venezuela y por la vía de estas farsas electorales y estos diálogos totalmente a la medida de la tiranía estás provocando que se prolongue esto y poniendo en riesgo no solamente a Colombia a Perú a Brasil a Chile etcétera o estás del lado de la gente y no hay otra opción que aferrarte a la verdad y llamar las cosas como son y en este contexto es una obra crítica no sólo para Cuba sino para toda toda la región yo diría para Occidente entero y o estás con Cuba o estás con el crimen y estar con Cuba hoy en día es hablar duro hablar fuerte acompañar a los cubanos cada día dedicarle una hora a que sepan que estamos con ustedes que no los vamos a dejar solos y que la nuestra es una misma causa y que no vamos a dejar de luchar hasta conquistar la libertad ya estamos terminando y yo quería quizás agregar a esto que yo siento que los pueblos de Cuba y de Venezuela en particular estamos en las búsquedas de nuevos liderazgos ya entendemos quienes nos traicionaron quienes nos dejan entregar y quienes continúan allí este luchando en favor o en pro de la reconquista de la libertad y de la democracia yo creo que hay un despertar en ese sentido lo hemos conversado Antonio tú y yo en muchísimos programas María Corina este también lo hemos conversado pública y privadamente así que no sé yo pienso que nuestros pueblos nos reencontramos de nuevo yo no sé si ustedes se han dado cuenta que nos quisieron separar a los cubanos y a los venezolanos y yo siento que nos hemos reencontrado que nos hemos entendido y que estamos dando una lucha ciudadana junta no sé María Corina ya yo sé que te tienes que ir un minutico para que le mandes un mensaje a a los cubanos y a los latinoamericanos en general me parece muy lindo lo que acabas de decir Nitu y efectivamente yo creo que estos momentos monstruosos desgarradores que que están viviendo los cubanos todos los que están dentro y fuera de la isla a nosotros nos llegan muy hondo y y yo sé Antonio que tú también los viviste cuando cuando vivimos pasamos por aquí el horror de de Maduro ordenando a los colectivos salir a asesinar jóvenes como como acaba de hacer Díaz Canel o sea estos tipos no tienen ninguna ningún escrúpulo ¿no? entonces como dice Nitu es una misma causa es una misma lucha y y yo sí creo que a partir del 11 de julio hay una nueva etapa pero pero también hay enormes enormes riesgos de que efectivamente esto derive en un proceso de apaciguamiento entonces creo que hay que estar muy alertas hacerle sentir al liderazgo dentro de la isla que hay una sociedad siguiendo cuidando exigiendo y que la claudicación y la entrega no es una opción y como dice Nitu se caen las máscaras todas las máscaras y aquellas que no se caen las arrancamos pero lo que sí ya no podemos seguir es actuando con ingenuidad porque estos errores intencionales o no en nuestros casos en nuestras naciones se pagan con vidas así que esta es la hora de Cuba de Venezuela y la de la libertad y es la hora de hablar con más claridad firmeza y fuerza que nunca y les agradezco mucho esta oportunidad de verdad y ustedes saben cuánto cuánto estimo y valoro el esfuerzo de que ciudadanos como ustedes difunden la verdad algo que en la guerra tiende a ser la primera la primera fatalidad así que tenemos que rescatarla gracias por esto y estamos con Cuba y no tengo ninguna duda que el destino será también el mismo y es es la libertad la justicia y la vida con dignidad un abrazo gigante gracias gracias y Antonio despide gracias no mira definitivamente el momento hay que hablarlo más abiertamente lo más crudo porque los momentos son definitorios y este es un momento definitorio para nuestro país para toda la región así que gracias a ustedes también gracias a Venezuela por todo lo que ha hecho y esperemos que muy pronto podamos estar hablando en otras condiciones y rememorando y revisando lo que es la lucha y lo que queda y lo que viene de futuro así que gracias a ustedes y la reconstrucción que es un proceso tremendamente complejo también muy complejo así que bueno gracias 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 a ustedes gracias María Corina gracias Antonio hasta la próxima semana o antes si es necesario gracias a ustedes y gracias a ustedes Gracias por ver el video.